Jotin Kiles, this is the remix No sé quién dijo amigos, bebé, si ya me perteneces Si has rosado cada parte de tu cuerpo, dime si no es cierto Mis labios han pasado por tu horizonte Y hay un te adoptado de sur a norte Ya solo quedas el oficial, tengo que preguntarte ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas Me llamas y en casa te arropas Te gastes pasada de copas Te echaste la culpa a la nota Cuando amaneciste es a mi lado sin ropa Te formas parte de mí, yo parte de ti ¿Cómo negar lo que ya está hecho? Si tus ojos miran otros ojos, te notan de no ¿Cómo negar lo que ya está hecho? Si ya somos uno, soy tu espejo y tú el mío Solo confío, dime por qué tú dudas ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más tenuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más tenuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas Que no nos llamen amigos, si tu cuerpo ya envía muy bien se conoce, y aunque solo nos vemos cuando cae la noche, en la madrugada el sol fue mi testigo, de que yo siempre te digo, que sigo siendo tuyo, aunque lo que domine es tu orgullo, donde esta situación siempre concluyo, que no deberíamos tratarnos como el sendero, si ya somos uno, soy tu espejo y tu el mío, si yo solo confío, que te hace dudar, es esto creeper, quien digo amigos, si te conozco más tenuda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas, me llamas y en casa te arropas, quien digo amigos, si te conozco más tenuda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va la mano con un par de copas, me llamas y en casa te arropas. Amantes o amigos, las sábanas de testigo, de esto que hacemos, tu y yo, me adueño de ti y de tu forma de ser, calmando tus ganas te hago enloquecer, somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estas de nuevo en otro amanecer. Oye bebe, como negale algo que ya esta hecho, Dímelo baby, dejémonos de cuento, El de la jota baby, Justin Quiles, Cereo, doble s y y, This is the remix, Dímelo Rossi, Los oídos fresh, Jx, el ingeniero, Oye bebe, quien dijo amigo, Young Boss, Rich Music, Dímelo Flow, Top of the world music baby.